Música La negra pancha ya se está peinando, porque la lleva su mamá a la fiesta La negra pancha ya se está peinando, porque la lleva su mamá a la fiesta Todos en el baile por ella preguntando, porque la negra la que alegra la fiesta Todos en el baile por ella preguntando, porque la negra la que alegra la fiesta Mira como baila, mira como goza, la negra pancha baila muy bonito Se mueve pa' delante, le mueve suavecito La negra pancha baila muy bonito Ya me voy pa' la fiesta mujer Aquí llevo mi sombrero blanco Ya me voy pa' la fiesta mujer Aquí llevo mi sombrero blanco Todos dicen te queda muy bien Cuando de lejos me miran llegando Y me dicen oye me compadre Que bonito su sombrero blanco Que bonito, que bonito Que bonito su sombrero blanco Que bonito, que bonito Que bonito su sombrero blanco Cuando la vis ama cruzando la sabana Por entre la hierba verde que toque algo Soy el son Si ya lo lejos cuando brama el toro negro Cuando ladra el perro bravo hay tocar de leñador Cuando se juntan los cachorros con su ritmo Y se escuchan los cantares hay que cante el cantador Si ya lo lejos cuando brama el toro negro Cuando ladra el perro bravo hay tocar de leñador Ahí viene el arroyo en la dosa de piedra Dicen que está bella como una sirena Ahí viene el arroyo en la dosa de piedra Dicen que está bella como una sirena Cuenta que la ven Cuenta que la ven Cuenta que la ven dentro de la sabana Dicen que está bien Dicen que está bien Su cuerpo caricia sobre la montaña Cuando yo bailo la cumbia a la rueda Se me ponen los talones como cacho guama Y me alborota mi camisa dominguera Mis sombreros habaneros son a las cabazas Con una negra sola yo me encuentro Me siento loco porque estoy contento Ven que se aprieta, baile usted conmigo Que yo bailando a usted cumbia le digo Cáchese pa' allá Mueve la pollera Cáchese pa' acá Negra cumbia mera Y muevele pa' allá Mueve la pollera Y muevele pa' acá Negra cumbia mera Mueve la pollera Y muevele pa' acá